Tu va pa' entron Oh 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 Ay 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 Ey 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 tu va pa' entron Oh 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 Ay 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 Ey 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 tu va pa' entron Abrito, sedito Me dejas con tu movimiento Abrito, sedito Por ti yo estoy enloqueciendo Magneto sexual eres un Magneto sexual eres un Magneto sexual eres un Magneto sexual eres un You know El señor veloz Dice el precho